Yo sé que estás al caso de mi, pero te lo siento lejos Acércate un poquito más, mientras que yo me dejo Quiero comerte aquí conmigo, respirando y me alborico Yo no quiero que el aire entre tú y tú y el mío Pelado, como tú me quieres, como yo me llamo Como yo me llamo, como yo me llamo Yo no quiero que el aire entre tú y lo tanto Porque yo me llamo, como yo me llamo Porque tú me llamo, me llamo Porque yo me llamo y llamo Yo llamo y llamo por tu mente El mundo llamo y llamo El mundo llamo de ti Música El mundo llamo Y el mundo llamo El mundo llamo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!